un poco tarde chicos pero empezamos como siempre muchísimas gracias a mark zuckerberg para intentar ponernos otra vez barreras musicales y bueno no pasa nada no vamos a enfadarnos no pasa nada estamos aquí con el grande dj mucho muchísimas gracias hacer el viaje desde guadalajara y como podéis ver estamos en un nuevo estudio un nuevo estudio donde tenemos un mejor internet un mejor equipo pero todavía mark está detrás de nuestro culitos para pararnos pero no pasa nada muchísimas gracias al keiji para todo su tiempo montando gracias al federico director artístico de la radio con esas gafas no lo podéis fallar esas gafas así que chicos hemos cortado un poco de tiempo la sesión porque bueno la media hora que ibais a tener con keiji pues la ha pasado a montar todo este show así que muchísimas gracias otra vez al grande keiji y ahora vamos a empezar con el grande dj mucho así que bienvenidos a todos aquí estáis en salva radio vamos it came to a point where i was sleeping one day and downstairs underneath me i heard las que no la están llegando a mi ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos, nuevo estudio, secundario Estudio Servático. No Udegiri aquí en la selva. Tranquilamente, muchísimas gracias a todos los oyentes. Un grande abrazo a los Kodamas, el Payball, a la gente de aquí. El Gato, el Le Mans, el Arsnoff, el director artístico, el Fede, el Keiji, el Luke. Muchísimas gracias a todos y otra vez, muchísimas gracias, grande DJ Mustio. Chicos, hemos empezado un poco tarde, así que tendremos un poco menos tiempo con la nueva Drum and Bass que iba a aportar, pero no pasa nada. Así que chicos, seguimos con un poco de música. Aquí os voy a presentar... Perdona, he fumado un poco esta noche. Os voy a presentar un par de EPs. El primer EP es de Sam Benga. Mucha gente creo que ya lo habría escuchado. Este tema a lo mejor que no, porque es Rootsman Tonic, mi preferido del EP. Y a iré con un nuevo EP también de Bangal, que ha salido en 31's Recordings y acabaré con un EP de Voltage. Muchísimas gracias a todos. Aquí estamos en la Salva. ¡Suscríbete! 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 y me guía herde, yo me took it and me jam it when she's done for me She want me work it, wine it up and twerk it, move up your body girl shake it like you perfect Back up your thing, fling it up and then reverse it, bubble pan de body till it block until you burst it You know you earn it, your catty will deserve it, body in a bed you educated and will learn it She want it pan de bed pan de flow pan every surface, ride as she request fi guía body a full service She say she love me and a roots man tanik Natural remedy, the energy, the boost bionic Sam and eyes are satisfied when me guía herde, yo me took it and me jam it when she's done for me She say she love me and a roots man tanik Natural remedy, the energy, the boost bionic Sam and eyes are satisfied when me guía herde, yo me took it and me jam it when she's done for me Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.